Hoy Brasil ha tenido el respaldo de la Unión Europea, porque sobre eso se ha manifestado Joseph Borrell, diciendo que Brasil ha sido claro en su postura de rechazo a la invasión rusa en Ucrania. Lo expresó en las últimas horas a propósito de lo que le decíamos, una controversia que se había dado durante todo este tiempo, de cuál era la postura de Brasil, si condenaba o no condenaba la invasión rusa en Ucrania. De hecho, en su momento, el gobierno de Jair Bolsonaro había tenido una posición sobre ese punto. Y después, claro, la propuesta de paz que elabora Brasil, la reunión que no se produce con Zelensky, que también generó polémica y, por supuesto, especulaciones. Y ahora, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, afirmó que Naciones Unidas ha quedado muy claro el rechazo de Brasil a la invasión rusa de Ucrania, si bien reconoció que ha habido algunas posiciones en las que el club comunitario y el país latinoamericano han discrepado. En el caso concreto de Brasil, la última vez quedó muy claro con su voto en Naciones Unidas el rechazo a esa invasión. Han habido algunas posiciones de las que hemos discrepado, que han sido objeto de matización posterior, pero creo que reflejan la voluntad de contribuir a la búsqueda de la paz. El jefe de la diplomacia comunitaria dijo que es bienvenida a esa voluntad siempre que no se pongan en el mismo nivel al agresor y al agredido.